La época más bonita del año es Navidad En RCB lo celebramos con felicidad Con la familia y amigos, también los vecinos aquí celebramos ¿Por qué? Porque es Navidad Buena programación, con información en RCB te deseamos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La familia de RCB Honduras te desea ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad!